Si no hubiera pasado el tiempo, pero es lo que estoy diciendo todo el rato, que una serie, una cosa tan especial que nos pasó hace 20 años, que nos cambió la vida a todos, porque fue, bueno, ya sabes, un boom, que eso tengas la oportunidad de hacerlo otra vez, 20 años después, me parece un regalazo y me siento muy privilegiada. Ahí estamos en la misma, somos danza, vivimos para la danza, yo empecé a bailar a los 4 años, y aunque no esté haciendo algo profesional, sigo yendo a mis clases de ballet y necesito bailar, es parte de mi salud mental, física y de todo. Entonces creo que Silvia también es muy Mónica en eso y Mónica es muy Silvia. Toda la ropa que yo usaba en UPA era mía, de mis giras de Joaquín. Todavía tengo zapatos, de hecho en esta salen, mis zapatos de flamenco, mis zapatos de suela partida con tacón, todavía los saco aquí. Y yo cada vez que me los pongo, porque la historia que pueden tener ya no de UPA, de la gira de Joaquín. O sea, digo, que no se me rompan, por favor, y los sigo usando. Y toda la ropa la portaba yo. Las odio. ¿Tú sabes lo que he corrido yo por estos teatros? Que Joaquín nos daba dos minutos para cambiarnos de peinado, de look. A veces salíamos por la calle, entrábamos por el patio de butacas y me caía. Muchas veces me tropezaba con la media de red y se me quedaba la herida a triángulos. Las odio, no me gustan. Yo siempre bailo semillas. Medias las cortamos a la altura del tobillo, del gemelo, y no me gustan. Gracias.